Queridas familias de Brilliant Baby, nuestro viaje ha sido increíble y hemos alcanzado muchas cosas juntos. El programa Brilliant Baby de Oakland Promise ya ha recibido a más de 700 bebés en nuestra comunidad. Queremos celebrar este gran logro con ustedes. Es cierto que todavía nos estamos refugiando en casa, cuidando a nuestras familias, pero eso no es un obstáculo para divertirnos. El Día de Diversión Familiar de este año será virtual. Únase a nosotros el 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Tendremos como invitado a Sammy the Rabbit y otras sorpresas que hemos preparado para nuestros pequeños. Solo tiene que confirmar su asistencia en Zoom y estará a un clic de distancia de este evento. Estamos muy emocionados de estar otra vez en comunidad con ustedes. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.